Así, así, ajá Así, así, ajá La cadera, 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 la cadera. Invité 10 mujeres para el yate que me botan y ellas respondien como los toros van, bailando mis temas de una vez se desacatan, el jefe el movimiento con la chiquito timbán. La cadera, 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 la cadera Así, así, así Ahí, 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 ahí Así, así, ajá Ahí, 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 ahí Así, así No va a venir Así, ajá No va a quedar Así, así, ajá Tú sabes quién es, chiquito tipo Ok, ahora lo consigo, ya La casera Del jefe del movimiento De chiquito timpán Es una vaina bien La pongo fina El alfa, el jefe Chiquito timpán Así, así, ajá Ay, 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 ay El alfa, el jefe de chiquito timpán